¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Hicimos un video Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño, yeah Quiero volverte a ver A pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz de comerme a alguien más No tener tu beso me enteré que con ella se te ve La luna llena alumbrando te La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Maa Hoy vamos a hacer de esto menos la pase Ella está cansada del pase lo que pase Yo te voy a hacer todo lo que no te hace La guacha es de clase pero tiene clase Está más sudado por el quinto round Tomando champaña y te he hecho el pedao Soy el villano de su historia Tan es mío todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento de atrás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te caso y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Que me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar pero me llamaste Y a esta altura no importa Que estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te Y a esta escena quiero darle replay Este party no termina Ella en la casa está Argentina